Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo una pequeña reseña de este perfume de Cuba, el cual es el Jungle Zebra. Este está por aquí, en su empaque cilíndrico, que yo creo que varios conocemos ya los perfumes de Cuba. Realmente son de una línea bastante económica y yo solo he probado dos perfumes para serles honestos. Así que de momento le haré reseña a este. Miren, ya sacarlo de su empaque, que me encanta que sean como, a mí se me figura como si aquí pudiera ir un pergamino o algo así. Aquí está la botellita, es de la familia olfativa aromática especiada. Las notas que contienen son desde nuez de moscada, semilla de cardamomo, especies obviamente, y la nota principal que es un lirio acuático. Ahorita yo lo traigo aplicado, es mi perfume del día y de hecho por eso le estoy haciendo reseña, porque me gusta, es buena opción. Realmente desde que lo olí en el empaque me gustó mucho y ya en mi piel siento que hicimos muy buena combinación. Realmente de salida lo que más se nota es la semilla de cardamomo en combinación con las especies. Y parece que será un aroma sumamente especiada, pero ya cuando llega a su secado intermedio empieza a asomarse esa nota de la nuez en combinación del lirio. Y se torna un aroma como que más floral con algo atalcado, pero ya en su secado final queda realmente un aroma muy especiada con la nota del lirio. Es una etapa que realmente se queda muy rica porque puedes presenciar mucho la nota del lirio acuático. Huele muy rica, es como que un aroma fresco, un aroma agradable, pero al mismo tiempo como algo picoso. Me dio mucha risa que mi mamá cuando me puse este perfume me dijo, ¿qué te pusiste? Hueles a algo como muy gaseoso, como algo... Y le dije, ah ya, es que es este perfume. Entonces realmente sus notas de especies se notan mucho. La gente a veces la describe como algo picoso, algo así, como muy polvoso. Y sí, sí se siente así, como un poco atalcado, pero llega al lado muy controversial del lirio. Entonces hace una combinación perfecta y el aroma queda en algo inexplicable. Así que yo le pondría un 9 en su aroma. Y amigos, en cuanto a la duración... A la duración, perdón, se me andaba trabando la lengua. En cuanto a la duración, yo siento que tiene algo muy promedio. Como les comento, los perfumes Cuba son muy económicos. Así que tienen sus pros y contras. Yo siento que la duración podría ser un poco de ello. Porque no es una duración muy extensa. Sino como que algo más reducido. Bien pudiera ser de unas 4 horas, 3 horas, más o menos en promedio. Así que la duración falla un poco. Pero son perfumes que realmente son muy ergonómicos. Y pueden caber en la mochila, en sus bolsas, en lo que ustedes lleven. Así que son muy buena opción. Hasta en los Necessars pueden caber por el tipo de tamaño y forma que tienen. Así que la duración yo le dejaría un 8. Y en cuanto a su Estela, amigos. ¿Qué distancia se percibe el aroma de este perfume? Pues bueno, su Estela realmente está también como que en un intervalo. De que sí, irradia un poco más allá de la piel. Pero no es de aquella Estela que se pueda como que percibir desde la distancia. Sino que más cuando la gente ya se viene un poco acercando hacia ti. Así que amigos, yo sé que a muchos de ustedes les gustan los perfumes llamativos de Estela. Tal vez esto no sea lo que ustedes busquen. Sino que es algo más discreto, algo más casual, de uso cotidiano. Y con una Estela agradable. Que tal vez no todos puedan llegar a notar a la distancia. Pero cuando se acercan más hacia ti, ya notan el aroma de este pequeñín. Así que en Estela yo le pondría un 8 también. Y finalmente su fijación, que fue lo que me encantó. En cada reseña yo les digo que me gusta que los perfumes tengan mejor fijación en la piel. Y en el caso de este pequeño de Cuba, fue lo que sucedió. Su fijación es mejor en la piel. Se acopla de una manera muy rica. Donde puedes sentir esa química entre perfume y piel. En la ropa yo lo sentí un poco más sintético. Así que mi recomendación es aplíquenlo directamente en la piel. Pruébenlo. Es un aroma que siento que vale la pena. Y en su fijación yo le pondría un 9. Y en Resuelven amigos, si están buscando un perfume de uso diario. Algo que no sea tan llamativo. Que sea discreto. Pero que también pueda notar un poco su aroma. Y cómo cambia en cada etapa de su secado intermedio al final. Pues yo les recomiendo este Cuba. Es buena opción. Búsquenlo. Realmente a mí llegó por medio de un intercambio. Así que no sé qué precio tenga. Pero sí he visto que los cubas suelen estar como de 200 a 300 pesos. Si me equivoco, en comentarios corríjanme. No siempre he de tener yo la razón. Pero realmente a mí me gustó. Y siento que es muy buena opción. Y amigos, esto ha sido todo de mi reseña. Si tienen alguna duda, comentario o aclaración. La pueden dejar aquí abajo. Y yo con gusto responderé. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.